Esta va a ser la nueva familia de Yeti. El es Aise, inconfundible porque tiene un hojazo de cada color, ella es Nata, una yegua muy abuelita, que vino porque nadie la quería, y aquí ha encontrado una nueva familia y es un amor increíble. Luego, aquí está la familia encantadora y adorable de burritos, que es Martin, que es el papi, por la cariña, Hansel, el hijo mayor, aunque es el más pequeñajo, y aquí está Gretel, que es un amor. Gretel es un amor de burrito. Y luego Manu, que está allí y que no ha querido venir, porque está ahí entretenido, bueno, ahora parece que es hacer, que es un potrito. Y esta será la nueva familia.